Música Bueno, nos estamos aquí hoy reunidos para hacer la presentación del entrenador bueno, del nuevo entrenador para esta temporada de la Unión Deportiva Roteña que va a ser Francisco Javier Zafra decir que que para nosotros la verdad que es un lujo tener a Zafra para esta temporada aquí con nosotros una persona que salió como futbolista de aquí de la Unión Deportiva Roteña hace ya bastantes años un futbolista que ha jugado en varios equipos en primera división y que viene de estar bastantes años portugueses de director deportivo entonces Zafra se ha comprometido con nosotros para esta temporada y nosotros la verdad pues que estamos muy ilusionados con este fichaje Buenas noches a todo el mundo como ha dicho Luis Polé estamos estando aquí para presentar a Zafra voy más o menos a decir lo que él ha dicho o corroborar lo que él ha dicho que estamos ilusionados con que esta temporada esté él aquí con nosotros yo pienso que él es una persona que ha estado vinculada a la Unión Deportiva Roteña durante toda su vida aunque él no haya estado aquí desde hace mucho tiempo pero que es una persona que está muy reconocida en nuestra entidad nosotros empezamos esta nueva etapa con mucha ilusión venimos de un ascenso pero afrontamos esta temporada una temporada y yo pienso que con él y con su digamos su sabiduría deportiva a lo largo de los años bien como jugador o bien como director deportivo en el portuense pues yo creo que nos puede aportar muchísimo y yo creo que es pegar un un salto de calidad en lo que es la entidad de la Unión Deportiva Roteña Buenas noches bueno la verdad es que después de haber escuchado a Polé y a y a y a Plaito bueno agradecerle sus palabras la confianza que han depositado en mí en el proyecto de esta temporada ¿no? y bueno para mí es un reto que se me presenta nuevo que lo afronto con muchísima ilusión la verdad es que bueno como ellos han dicho he estado en muchos equipos como como futbolista creo que que me da experiencia para poder estar en un vestuario aparte de los nueve años que llevo en el en el portuense donde bueno prácticamente he hecho de todo ¿no? desde primer desde segundo entrenador delegado secretario técnico y bueno me ha servido de experiencia para bueno para que para que me llegara este momento ¿no? que es el de iniciar el camino como como entrenador la verdad es que esta es mi casa la considero mi casa fue el club que me hizo nacer y y ser reconocido dentro de de fútbol a nivel nacional y bueno eh espero que las expectativas que están creadas en mí pues bueno se van a depositar con con grandes éxitos este año y que a nivel deportivo el club bueno eh a final de temporada logre logre éxito ¿no? vuelvo a reiterar que estoy súper contento muy feliz y muy agradecido a que la Roteña se haya acordado de mí ¿no? ah yeah 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 yeah